No llores niña, un día entenderás que tu madre nació con el nombre Libertad Ya no llores, el día llegará Niña, ya no llores, tu mami ya vendrá Dicen que cada vida necesita protección Que todos caerán tan grande que son Ya no llores, el día llegará Niña, ya no llores, tu mami vendrá Libertad, libertad Para todos, libertad Libertad, libertad Que nos oigan, libertad Unos juran que se ven del otro lado De la puerta de la libertad Y del juzgado ya no llores, el día llegará Niña, ya no llores, el día ya vendrá Libertad, libertad Para todos, libertad Libertad, libertad Que nos oigan, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Para todos, libertad Libertad, libertad Que nos oigan, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Para todos, libertad Libertad, libertad Libertad, que nos oirán, libertad, 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 para todos, libertad, 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 que nos oirán, libertad. Libertad, libertad, para todos, libertad, 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 que nos oirán, libertad. Libertad, libertad, para todos, libertad. Libertad, libertad, que nos oirán, libertad, libertad, para todos, libertad. Libertad, libertad, que nos oirán, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Gracias.